buenas bienvenidos al canal a train anglers en esta ocasión tenemos nuevo vídeo se trata de una caña que nos ha llegado nueva de mycraft para lubina y ahora os vamos a enseñar más detenidamente tanto las características como como ese nuevo modelo bueno aquí tenéis la mayor craft se trata de una sol para la sea bass 962 medium light que va de 10 a 30 gramos y hemos elegido esta caña porque para la playa nos permite tener buenas distancias de lance la acción es una regular fast para poder clavar muy rápido sobre todo para utilizarla con minnows paseantes que es lo que más solemos utilizar nosotros entonces para esto va perfecto y se trata del nuevo modelo que tiene algo de cambio respecto al anterior como por ejemplo el nuevo portacarretes que este es un poco más ergonómico y también el azul del blanco solamente lo han dejado en una parte que a continuación nos enseñaremos más detenidamente bueno aquí la podéis ver mejor es la nueva sol para y antes tampoco os he contado que de línea podéis usar una 06 dp hasta un 1.5 lleva también las anillas fuji el mango lo lleva de eva que a mí personalmente me gusta más que los de corcho porque son más cómodos y más limpios y básicamente poco más que decir es una caña que calidad precio está bastante bien y aparte estéticamente también está muy chula bueno chavales ya está aquí el vídeo de hoy espero que os guste darle a me gusta suscribiros y gracias por seguir viéndonos y y y y y Gracias.